Bueno señoras y señores, vamos saliendo de San José de Ocoa, pasando ya por el hospital de San José, por rumbo a los ranchitos, de aquí de San José de Ocoa. Vamos a ver cómo está quedando la carretera de aquí un poco allá, ok? Ojalá te mejor, gracias a Dios, tiene que estar chévere, chévere, o pones buena. Ay, yo no traje mi México. Estamos llegando en Manny. Otro es un loco viejo, cabrón. ¿Cuánto es el dinero que tengo yo? Camaco. Aquí vamos con el COVID. Toma fuerza y a nivel de computación. Oye, yo con un doctor en el teléfono. Mira. Hace sueldo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí va el COVID. Saludos para todos. Vamos con rumbo a los ranchitos. Gracias. ¡Ay, pero está heavy! ¡A la carretera! ¿Están despegando el avión? No, no, no. No metí a esa cruz a nadie. Sí. ¡Ay, pobre! ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡No, pobre! ... ¡No, pobre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está llegando por la mantilla! ¡Youton! Bueno, estamos llegando ya a lo que es el limón Siempre se usa y es Trabajando aquí la gente todavía Por aquí arriba ya No hay locos Trabajando aquí arriba ya ¡Si! ¡Suscríbete! Cada vez que nos pondría aquí la gente ¡No! ¡Hasta en la cara, tonto! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Dios! ¡Dios, soyce! ¡Dios, Pыйdas, ay! ¡Suspíbete! ¡Suscríbete! ¡Venidq! ¡Suscríbete! ¡Muy cuesta hacer eso,ис ... La puerta de la paloma. 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 Vamos por Mendes ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias.